Empecé en el 1960 a danzar como promesero. En esa fecha, bueno, me mantengo en mi lugar. He ascendido, fui asistente de arreador, fui arreador, tercer capatá, ahora soy el segundo capatá. De acuerdo a la trayectoria que aquí tenemos, se va dando vida a la gente que trabaja, pues. Se ascienden, se le da reconocimiento a la gente, a todos, no a mí nada más, a todos los que trabajan por la cofradía. Somos de la cofradía de los diálogos de la Norte de Yare. Tenemos, esto es una religión, netamente religioso somos nosotros. No, somos folclóricos ni nada de eso. No nos gusta esa fiesta. No nos disfrazamos cada día que queremos. Únicamente el día que nos toca y cuando se requiere. Pero no estamos uniformándonos porque cada quien lo quiera. Sino únicamente cuando se requiera y sea necesario. De los promeseros tenemos los diablos, que son los diablos normales. Usan dos cachos normales. De cualquier tamaño ellos sí lo pueden usar, cualquier tamaño que ellos quieran. Pero son dos. Después luego vienen los demás, los asistentes que usan sus tres cachos. Las mujeres no bailan, pero usan su ropa, su falda roja, su cota blanca. Todos, sus medias, todos sus relicarios, igualitos que nosotros, pero no danzan. Ellas, como les dije, ellas pueden danzar durante un altar, que le piden permiso al capatá o a uno, para allá poder efectuar su danza durante un altar. De ahí para adelante, bueno, lo mantenemos igual nosotros, haciendo los recorridos por los altares. Todos los altares que hayan, tienen que ser visitados por nosotros. De acuerdo al permiso que nosotros le pedimos al padre, el permiso se trata de que él no es el permiso para que nosotros podamos danzar. Y a la vez nos echa la bendición, que es una buena protección hacia nosotros, hacia todos los cofrades que tengan ese momento ahí. A todos por igual, pero hay un grupo que está pendiente ahí, que están dentro de la iglesia, al frente de la iglesia, en cabo de rodillas, esperando que el padre abra la puerta. Uno danza ahí y el padre sale, nos echa la bendición y nosotros podemos salir a recorrer el pueblo. Y esperamos que nos acompañen con esta danza muy bonita. Esperamos que vengan para nos complazcan y nos ayuden a realizar la danza con respeto, con cuidado, con orden. Porque eso es lo que nos gusta a nosotros, el orden, que se mantenga el orden. Y nosotros vamos a danzar miércoles, jueves y el domingo. Y los invitamos para que vengan a la casa de los promeseros. Esta no es la casa de los diablos, esta es la casa de los promeseros. De todos, las personas que vengan, porque ya ustedes son diablos a honores. ¡Gracias!